Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy es 28 de Julio Y recordaremos al Papa Urbano II Era de origen francés Urbano II es un viajero incansable Defendió a la iglesia del ataque de los poderes seculares Combatió contra la simonía y la corrupción del clero Desde Francia inició la primera cruzada Para la liberación de Jerusalén Que sin embargo no pudo ver porque murió en Roma En el año 1099 Dios bendiga a cada uno de los hombres Que han decidido ser como los apóstoles Enviados de Cristo para proclamar la buena nueva en el mundo De manera especial en este día Recuerda elevar una oración por el sumo pontífice El Papa Francisco Entra a la luz 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 Gracias.